Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Culminó el ciclo competitivo para el judo de Tuloa. La selección enfrentó diversos campeonatos a lo largo del año que le ubicaron entre una de las mejores a nivel nacional. El balance es positivo para los judokas del corazón del valle. Los deportistas se alzaron en medallería y demostraron siempre estar preparados y ser competitivos. Cerremos el año con juegos departamentales sumando dos medallas de oro y cinco de bronce. También tenemos cinco deportistas clasificados a preselección Valle a Juegos Nacionales 2019, que es la directriz de la gobernadora y apuntarle a que el Valle del Cauca retome nuevamente el liderato deportivo a nivel nacional. Pero las fallas también fueron notorias. El próximo año ajustarán plan de entrenamiento y proceso de masificación en los tres centros de desarrollo de la ciudad. Debemos hacer más fogeos a nivel departamental. Necesitamos más salidas porque necesitamos compararnos con otros municipios como Palmira, Yumbo, donde el apoyo de pronto es más marcado con respecto a este punto. El ciclo competitivo del 2018 será fundamental y desde ya los deportistas ajustan técnica y táctica. Este año que viene tenemos la fase departamental y nacional Súperate, clasificatoria a Juegos Suramericanos. Entonces es de vital importancia fortalecer estas categorías, que son las categorías juveniles y preinfantiles, para llegar y obtener resultados como los hemos venido todos estos años realizando. Tenemos un deportista becado en la unidad central del Valle por medio de Coldeportes y este programa Súperate. Y bueno, la idea es que los niños se vinculen y aprovechen estas ventajas del Estado. Actualmente, Tula es reconocida como una de las mejores selecciones de judo a nivel departamental y nacional, posición que defenderá en las competencias del próximo año. Entre estas, los Juegos Súperate Clasificatoria Suramericanos y los Juegos Departamentales 2019.